¿Qué es la moneda que domina el mundo? Solo sé que siempre nos va a afectar, es la moneda que domina el mundo, pero nosotros estábamos leyendo cosas que nos pusieron en el prompter. No nos las mandó Peña. No, o sea, cuando el presidente quiso que lo entrevistáramos, nos invitó a los pinos. Bueno, mucha gente cree que se sintieron agredidos de decir, claro, nosotros no tenemos ese sueldo que tienen ustedes, por eso ustedes dicen, esto no afecta al mexicano el que sube el dólar. Bueno, pues, ¿qué le ch*** más? O sea, ¿qué te voy a decir? O sea, pues, hay que trabajar, ¿no? Pero yo, en realidad, nada no fue burla, no fue nada. Pero bueno, pues, obviamente, siempre se van a subir los de izquierda elevada, quererte pegar y los de la Televisa, pero eso sí es viejísimo. Ella está bien, estas cosas te hacen crecer, o sea, no te dices, híjole, mano, no, debí haberme enganchado con tres idiotas, ¿no? Este, y no es idiota de insulto, es carnal. Relájate, o te echan ver más. Ella es muy inteligente y vuelvo a lo mismo, si hay alguien preparada, es Andrea.